¿Se atreverán los protagonistas a someterse al palo a palo de Alma de Turf? Abre esta sección Juan Cruz Villagra. ¿Qué te parece? Si lo vemos. Bueno Juancito, gracias por estar en este palo a palo de Alma de Turf. ¿Con qué tema musical te gustaría que arranque esta nota? Y la verdad, uno es de Córdoba y por ahí el cuarteto sería lo ideal, ¿no? Si Juan Cruz Villagra no hubiese sido yo, ¿qué? ¿Hubiese sido? Gran pregunta, ¿no? Hubiera tenido un hambre barbara, capaz. No, me hubiera gustado seguir estudiando, ¿no? Capaz que algo ingeniero agrónomo, veterinario, algo de eso hubiera sido bueno, ¿no? No, no, siempre me enfoqué a esto. De hecho siempre estuve en la escuela. Dejé la escuela y me dediqué a los caballos de firme y bueno, y acá estoy, ¿no? Ah, eso no se puede decir, pero ¿viste? Sí, lo ponemos free. De la madre, del padre, de todo, ¿viste cómo es esto? Gran pregunta, ¿no? Yo creo que ayudé a mis papás, me parece. Milanesa napolitana con puré. No soy tan del postre, pero un farmecito de postre capaz que venga bien, ¿no? River. No me comprometan en estas circunstancias, muchachos. Un yo que Pablo Falero. No, no, no tengo cábalas, no soy, pero sí soy creyente y trato de rezar y todo eso. Y yo creo que Sistizón fue un antes y un después mío, ¿no? Y bueno, yo fuera de eso, yo tenía un caballo que era Van Esmael, que era un caballo que era mío. Y bueno, yo siempre los triunfos los disfrutaba diferente. Aparte, era de un amigo mío y era de... y lo cuidaba Ernesto Romero, ¿no? Un 307. Un hobby, me gusta jugar con Simón, me gusta tomar cervezas. Si no hago algo, nos juntamos con Diego, Miguel Café. Y es depende, hoy en día está medio complicado, pero San Isidro, la chiquita, me gusta a mí. Yo siempre digo que acá vengo a trabajar, soy de muy pocos amigos y por lo generalmente dentro del ambiente, colegas de hockey no tengo amigos. Ah, pará, 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 pará. ¿Podemos volver? Sí, sí, sí. En la de a un amigo tengo a Calvente, me lo comí. Un amigo, soy personas de poco amigo y en colegas, Emiliano Calvente, sí, lo considero mi amigo. Sí, soy un afortunado de lo que hago. No, ya estoy viejo para eso, yo creo que ya pasó la época. Y así que imaginate que los boliches que yo salía eran Samson y cuánto hace que no abre, hermano, así que... Y hay varios chicos que corren bien. A mí el que me gusta, aparte de ser mi amigo, es Calvente, a mí me gusta muy mucho, sí. El CH de Carolina Herrera. Y siempre está, viste, eso de parar, pero bueno, yo creo que son dos caminos diferentes y yo creo que si uno opta por eso, a la corta o a la larga, se sabe y se termina todo lo que uno construye durante el tiempo, ¿no? Y depende, viste, uno corre con qué caballo. Y hoy ha cambiado todo, viste, cómo es, así que si no lo ves... El general Pá, varios cuerpos, papá, ¿eh? Yo creo que la familia es muy importante, yo creo que él sostiene uno y yo creo que es lo que impulsa a que uno haga todos los días las cosas, ¿no? Simón es todo en mi vida, Simón, yo creo que gracias a él llegué a ser lo que soy. Gracias a él cambió mi pensamiento, cambió todo, si no hoy a lo mejor hubiera sido un Yoki más o no sé de dónde estaría. Un sueño yo creo que ya cumplí casi todos, yo creo que la profesión me ha dado todo y cada día me da más, ¿no? Así que lo que vea, lo que venga, bienvenido sea. Un agradecimiento también a la gente del Mamina que nos permitió este ratito, ¿eh? Dale, muchas gracias y agradecido a Diego que siempre está creciendo en mí, me está apoyando y bueno, y de hecho apuesta a la actividad que tanto le hace falta, ¿no? Gracias por la nota, Juan. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias a ustedes.